Bueno, gallina, aquí terminó nuestra misión. Sí, esos ponis jamás festejaron tan duro. Gracias a mí, Cheese. Cheese Sandwich. ¡Eso fue intenso! Bueno, gallina, nuestra siguiente fiesta será en... Ponyville. My Little Pony, My Little Pony My Little Pony Me preguntaba qué era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es My Little Pony Y por siempre habrá una gran amistad My Little Pony, la magia de la amistad Cada día hay algo nuevo que hay que planear Cada día hay algo nuevo que puedes hacer Pero no existe nada que me haga más feliz Y a decir, planea una fiesta y es para ti ¿Y cómo va todo hoy? El orgullo de Pinky Gracias, ¿tienes serpentinas hoy? Por supuesto, darás una gran fiesta No lo dudes Me faltan muchas cosas Aun por conseguir Si es que voy a hacer una fiesta genial Porque hoy es otro día que todo Ponyville dirá Ahí va la organizadora Pinky Pie Ella hizo el potro shower con mil juegos por hacer Y la elección de nombre Spawn y Pumpkin fue Planeó mi cuticiañera que mi papi organizó Yo exigí de lo mejor y la prueba sí pasó Fue muy original gracias a Pinky Pie Gracias, supongo ¿Qué color de pintura necesitas? Necesito todo el arco iris ¿También un pincel? Sí, por favor ¿Y qué te ofrezco? ¡Tu cartel más grande! ¡Esta fiesta será la mejor! ¡Ay, ya no creo! Cada día hay algo nuevo que hay que planear Cada día hay algo nuevo que puedes hacer Pero no existe nada que nos haga disfrutar Quiere decir, habrá una fiesta y es con Pinky Pie No sé cómo lo hace ¡Guau, mírenla actuar! ¡Caya, esto será bueno! Sigue, Pinky sigue No hay otra como ella Nadie que pueda ser Igual Igual Genial Genial como la organizadora Pinky Estoy muy, muy, muy emocionada Porque hoy organizaré la fiesta de cumpleaños de... ¡Rainbow Dash! ¡Sí! ¡Rainbow Dash! Sí, Pinky ¿Comprendes que al elegirme a mí como organizadora de tu fiesta Te garantiza que será la fiesta más fantabulosa, magnífica y divertida de Bonnieville? Eh, sí, supongo ¡No supongas! Esto no es un día de campo Oh, me gustan las fiestas de día de campo Oh Las fiestas son serias Y tienes certificada mi promesa de fiesta Pinky De que tendrás la mejor fiesta de cumpleaños del mundo Está bien ¡Excelente! ¿Y quién se quiere unir a este super duper equipo para organizar esta super duper fiesta? Yo lo haré ¿Quién eres tú desconocido? Me llamo Cheese Sandwich Organizo fiestas ¡Pero qué gran coincidencia! Yo soy Pinky Pie y estoy organizando una fiesta Ah, no es coincidencia, mi pequeña Pony Mi sentido Cheese me ha alertado Diciéndome que alguien planeaba una fiesta ¿Tu sentido Cheese? ¡Ah! ¡Doble sorpresa! ¡Tengo un sentido Pinky! Sí, lo estoy percibiendo Y sucede que soy el mejor organizador de fiestas en toda ecuestria Si hay una fiesta en apuros, ahí estaré Ya sea cascabeleando, bailando, ovacionando o animando Soy su Pony Un par de organizadores de fiestas en Ponyville ¿Qué es más perfecto? Yo te diré qué Hacer épica esta fiesta Porque este no es cualquier cumpleaños También es el aniversario de cuando me mudé a Ponyville Impresionante, Rainbow Dash Es tu cumpleversario ¡Exacto! Entonces, ¿qué dicen organizadores? ¡Oh! Creo que podemos hacerlo Ah, yo no lo creo ¡Estoy seguro! Después de todo El Super Pony organizador es eso, yo Yo siempre supe que ese Ponyville iba a ser yo ¡Yo también! ¡Venga, ponis! ¿Quién quiere festejar? ¡Ja, ja, ja! ¡Tú sí se nota! Cuando era solo un potro más quería solo jugar ¡Solo yo! Pero todos decían, pierdes tiempo sin parar ¡Nunca! Entonces dio una fiesta y cosas nuevas inventé Todos por fin vieron la luz con lo que les mostré ¡Sin duda! El Super Pony organizador es eso, yo Jamás conocerán a otro Pony como Cheese ¡Hola, guapa! ¿Quieres mayonesa? Mis fiestas excelentes o no son estructuradas, no Empiezan bien y ups, un coco Todos se vuelven tan locos Las botanas de mamá ¿Qué tal si bomba fiesta hay? Las piñatas con pastel o un chapuzón ¿Qué vas a ver? ¡Gerónimo! El Super Pony organizador es eso, yo Jamás conocerás a otro Pony como Cheese A ver, niño, llévalo a pasear ¡Qué bien! Gracias, señor Y cuando yo una fiesta de no seas tan especial Disfruta mis peleas con Pais y serpentinas más Una soda, una camisa y hasta un condio genial Pues con el gran cheese sandwich esta fiesta va a durar ¡Venga, ponis! ¡Hay que festejar con Cheese! ¿En serio eres un Pony organizador certificado? ¡Así es! ¡Es mi garantía! El Super Pony organizador es eso, yo ¿Y dónde está la Pony que organiza y extinguir? Gracias, amigos. Les va a encantar esta fiesta Gracias Vengan por aquí ¡Sí! ¡Así es como me gusta! Me alegra mucho que estés aquí, Cheese Sandwich ¡Sí! Llegaste justo en el día correcto ¡Ah! Tus fiestas son realmente divinas ¡Qué suerte que te tengamos aquí! Solo hago mi trabajo, pequeñas yeguas Digo, las fiestas de Pinky son divertidas y lindas Pero esta fiesta va a ser... ¿Épica? ¡Tú lo has dicho! ¡Pues venga! No te ofendas, Pinky ¡Eh! ¡Eh! ¡Para nada! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Has acertado, Rainbow Dash! ¡Muy bien, ponis del festejo! ¡Hay muchas cosas que organizar! ¡Oh, Dios mío! ¡Todo de las manzanas! ¡Pinky! ¿No vas a ayudar a Cheese Sandwich a organizar la fiesta? ¡No pasa nada! Es obvio que tiene lo necesario para hacerlo él solo. ¿En serio? ¡Sí! ¡En efecto! Después de todo, si Cheese realmente es el poni más súper organizador de todos, quiere decir que yo... ¡No! Hay algo que siempre me gusta hacer que mis amigos sonrean de verdad Creo que me equivoqué y Pinkie Pie Fiestas ya no hará jamás De cascos yo me voy a poner Y algo distinto haré Habrá algo nuevo que hacer Debe existir Para mí Más que un par de fiestas que planear Pues se aguarda el cañón de fiestas Desinfle hasta el globo azul Burbujas ya no hay Fue especial Sobre todo porque yo me encargue de la música Mil caras se ven felices En las fiestas que organicé Los hice reír y disfrutar Sonrieron sin parar Amaban ver a Pinkie Pie Pues yo les di un momento espectacular Espectacular Tengo fe donde están todos Y mostrarles la verdad Pues solo hay una organizadora Y esa es Pinkie Pie No dejaré a Cheese Sandwich Que se aproveche más Porque soy Pinkie La organizadora real Esto está delicioso La verdad me encanta Tu habilidad superior Para hacer fiestas Cheese Sandwich Pues no lo llaman El superorganizador de fiestas en vano Así es Esta pony tiene que recuperar su título Y sé exactamente qué hacer ¡Súper asombroso! ¡Es de lo mejor que he visto! ¡No puedo creerlo! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Me quedó matlífico! ¡Quieto, Cheese! ¡Te desafío! ¡A un festiduelo! ¡Oh no! No un festiduelo ¿Qué es un festiduelo? No tengo idea Este organizador ha trabajado solo por mucho tiempo, Pinkie Pie ¿Tú crees que puedes ganarme un duelo? ¡Ah, no lo creo! ¡Estoy segura! Las apuestas serán altas, Cheese Sandwich El que gane será nombrado máximo pony superorganizador Y organizará la fiesta de cumpleversario de Rainbow Dash ¿Y el perdedor? ¡No lo hará! ¡Oh! ¡Oh! Entonces, ¿tienes a gallas o eres una gallina? Ningún pony me llama gallina ¿Verdad, gallina? Que empiece el festiduelo para el mediodía Ah, Pinkie, ya son las trece en punto ¡Oh! Entonces, que sea a las tres diez ¡El festiduelo! Su atención, ponis Según mi manual de reglas de festiduelos ¿En serio tiene un manual de reglas de festiduelos? ¿Estás bromeando? Twilight encuentra manuales de reglas para todo ¡Shh! Los dos competidores tienen área libre para festejar Ya sea cantando, bailando, jugando, saltando, bromeando o actuando Para que el juez ría, sonría, carcajee, se mofe, se divieta, se anime y festeje Mientras más gracioso, bobo, alocado y divertido, mejor Rainbow Dash, como el ganador organizará tu fiesta, ¡tú serás la jueza! Mucha competencia tensa en mi cumpleversario ¿Qué podría ser mejor? ¿Chi Sandwich? ¿Pinkie Pie? ¿Están listos? Desde que nací, estoy lista Yo estaba listo desde antes de nacer Entonces, ¡que comience el festejo! Fiesta de cumpleaños, un día especial Una canción no tardaré, yo solo te diré ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Cumpleaños a ti! Si tú quieres ser la más importante en la fiesta y no lo puedes lograr Llama al médico y di que me puede hacer feliz Solo pon algo de queso en tus pies Globos y algo más, globos y algo más No puede haber fiesta sin mil globos y algo más Forma de estrella, mira lo que puedo hacer Solo pinqueará una burbuja igual a ti Ahora suelta tu cuerpo, muy bien te moverás Como si no tuvieras huesos, este bailearás ¡Vamos, gallina! Mejor que un simple pollo de ule, más rico que un pastel Eso es diversión y como Gomi, muévete ¡Vamos, Gomi! ¡Ajá! ¡Otra vez, acúdete! Pues me gusta hacer reír, reír, eso sí Mi corazón se llena con el sol, eso es Pues una risa es lo que quiero oír de las chicas que hay aquí ¡Es mi canción! ¿Qué dices? No tengo idea de qué hablas ¡Hasta aquí! Mueve el cañón de fiesta Cuando escuches bien esta canción ¡Cabón! No te compliques más, probaste y lo verás Pues nunca has sentido ese ruido en tu oído De cañón sorpresa de mi propiedad Dale, 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 no pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Rainbow no está teniendo la mejor fiesta ¡Yo! ¡He roto la promesa de fiesta a Pinky! ¡Alto! ¡El vestiduelo ha acabado! ¿Se acabó? ¿A qué te refieres? Pero no he nombrado al ganador No es necesario Yo me retiro Quiere decir Que Chee Sandwich gana ¿En serio? Sí Puedes organizar la fiesta de Rainbow Dash Pero, ¿qué hay de ti, Pinky? Yo No lo haré Pinky, espera Lamento haberme dejado impresionar por Chee Sandwich También nosotras No sé qué pasó Lo lamento, Pinky No Yo lamento haber dejado que mi orgullo evitara que tuvieras el mejor cumpleversario del mundo Chee Sandwich sí es un súper organizador de fiestas y será un excelente organizador Debí ser una poni madura para admitirlo y dejarte disfrutar tu día Pero, ¿no lo entiendes? Ambos son ponis súper organizadores Sí, Chee Sandwich es un gran organizador invitado Pero tú eres la poni organizadora permanente de Ponyville Ningún poni podrá ocupar tu puesto Y jamás podríamos hacer una fiesta sin ti Rainbow Dash tiene razón Jamás quise ocupar tu puesto en Ponyville Solo quería demostrarte a ti lo bueno que soy organizando fiestas, Pinky ¿Por qué a mí? Bueno Sobre el pasado exageré Creo que me equivoqué Y cuando escuches la verdad No te vayas a asustar Yo nunca fui el organizador que dije ser Pues yo era tan tímido Que mi nombre nunca escuché Un día pasé por Ponyville Fue gran casualidad Era la gran fiesta de baile que había en la ciudad Todo era perfecto y alegre en el lugar Yo observé que cada poni sonreía sin parar Decidí ese día cambiar Al pasado liberé Y desde entonces muchas fiestas Yo organicé En organizador de fiestas Yo me convertí Viajé por toda ecuestria Y sabían quién era el fin Pero no lo habría logrado solo Y te diré por qué La que organizó esa fiesta Fuiste tú, Pinky Pie ¿Yo? Sí ¿En serio? En serio ¿Así que yo fui la poni que hizo la fiesta más espectacular Que te inspiró a convertirte en el superorganizador de fiestas? Lo juro por el pastel Ya basta de ternura y halagos los dos Es mi cumpleversario Y tienen que organizarme a la fiesta ¡Sí! A trabajar Superorganizadores Somos tú y yo Si una fiesta la organiza Uno es mejor con dos Unamos nuestra fuerza Pues experiencia hay Ahora queda la fiesta que hicieron Pinky Cheese Muy bien, ponis Hemos venido a celebrar el cumpleaños Y el aniversario De Grey Booth Lash ¡Hey amigos ponis! ¿Quién está listo para festejar ya? ¡Venga! Las cosas Viva la fiesta empieza Todos juntos ahora abajo irán Pide un deseo y hazlo ahora Un año más Hoy celebras tu cumpleaños Pide un gran deseo Es la fiesta de tu cumpleaños Pide un gran deseo Es la fiesta de tu cumpleaños ¡Qué sándwich! Debo decírtelo Tú y Pinky hicieron de esta La mejor super fiesta De cumpleaños y aniversario En la historia Es totalmente... ¿Épica? ¡Sí, así es! Eso es lo que quería escuchar, pequeña Solo un pequeño recuerdo de mi visita ¿Me darás a tu amigo especial de goma? Ah, él no es el único Bueno, gallina dos Otro trabajo bien hecho Pero es hora de seguir avanzando Otra ciudad Otra fiesta Nunca supe el nombre de ese pony ¡Cheese sándwich! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Gracias por ver el video